Etel, medio en broma, medio en serio, decíamos pasemos a la cocina para la segunda parte ya esta mañana de noche, viernes es el setter vos ya tenés acá todos los cubiertos, como le llamaste, cacherizados cacherizados, verdad? esta parte ya está pronta, hay el cordero y la sopa, en fin, seguro vas a seguir trabajando ya te has ocupado del jametz y realmente hay toda una serie de preparativos, verdad? este, exigencias técnicas para que la cocina, para que la casa sea cacher de pesas pero antes de empezar a filmar me comentabas que está muy bien todos los preparativos por supuesto hay normas que cumplir para que la casa sea apropiada para hacer el cero de pesas y pasar la semana de pesas, pero que eso no puede ser lo central, verdad? exacto, es que a veces nosotros también perdemos las proporciones, sabes? entonces creo que es importante, o sea, es importante por supuesto no solo que es importante, es fundamental cumplir con las normas, con los mandatos con las pautas que tenemos para pesas que básicamente tienen que ver con que no tiene que haber jametz en la casa y bueno, por eso la limpieza especial que realizamos que algunos empiezan meses antes, otros semanas antes, cada uno pero lo que yo planteo, no, lo que yo digo es que que tenemos que también un poco guardar los equilibrios y no poner en eso toda la energía única de tal manera que cuando llega la noche del seder no tenemos ni fuerza para participar entonces hay que tratar, creo yo, de recordar siempre que es lo importante atrás de esto o sea, la ritualidad en general tiene que ayudarnos para conectarnos con los contenidos y no al revés, o sea, no es el contenido sino que son los símbolos o son los gestos externos, materiales que nos permiten conectarnos con algo mucho más importante que es el sentido de la festividad a mi gusto entonces por supuesto, como ves, hay que hacer las cosas y se hacen y está acá todo en movimiento en la cocina sí, la cocina está en movimiento pero lo importante es que mañana en la noche de verdad podamos sentarnos en la mesa y preguntar las preguntas y permitir que los niños se pregunten porque creo que, otra vez, tenemos que tratar de enfatizar la importancia yo preguntaba el otro día a un joven ¿por qué el seder empieza con dos textos tan importantes y tan simbólicos? uno es el alalahmaniyah, este es el pan de la pobreza y el otro es manishtanah, o sea, ¿qué cambió? o sea, entonces una declaración de que todo aquel que necesite venga y coma junto con la pregunta, ¿no? que son como los dos pilares sobre los que podemos basar el concepto de la libertad no puede haber libertad cuando hay pobreza no puede haber libertad cuando hay esclavitud no puede haber libertad cuando hay explotación y no puede haber libertad cuando no hay pregunta porque la libertad tiene que ver con la capacidad de preguntar por eso, ¿sabes esa cosa de que ustedes los judíos siempre contestan con la pregunta? bueno, hay algo de eso en el sentido de que nuestra cultura valora la pregunta porque la pregunta tiene que ver con la posibilidad de pensar de disentir y alguien dice que las tiranías caen cuando la gente empieza a preguntar qué bueno, qué mensaje es importante y aparte de eso, que es, yo casi digo filosófico realmente algo del concepto de fondo, de enseñanza ¿cómo se traduce eso? por ejemplo, en una noche del seder cuando vos tenés un hijo chico o sea, 14 años tienes tú y él, ¿no? ¿cómo se transmite eso a los niños, digamos, de la casa? el niño no es hablando, hablando, preguntando haciéndoles preguntas que ellos también busquen las respuestas es verdad que la norma dice que los niños tienen que preguntar ¿sí? y los niños preguntan pero también nosotros tenemos que preguntar la norma también establece que, por ejemplo, si no hay niños los adultos igual tenemos que preguntar o sea, el tema de poder conversar en la noche del seder más allá de la lectura de la gaga pautada hay muchísimo margen de libertad para poder conversar y esas son las cosas que hay que hacer o sea, por un lado se conversa y hay ciertas cosas que no hace falta explicitar si yo le enseño a un niño a preguntar no tengo que explicitarle ahora estás aprendiendo a ser libre él está aprendiendo a preguntar y esto lo va a internalizar a cuestionar en el sentido de cuestionar a cuestionar a preguntar por qué es así y no es de otra manera y buscar de verdad que esa noche sea diferente para que haya lo que preguntar el seder en ese sentido es tal vez uno de los momentos más didácticos que tenemos en nuestras festividades en el calendario judío sí, sí, porque nos marca está muy pautado lo que tenemos que hacer cada cosa tiene un simbolismo tiene un seder tiene un orden hay que empezar por una cosa hay que seguir por otra los detalles son importantes eso también es parte de un mensaje los detalles son importantes no da lo mismo en la vida una cosa que otra entonces hay en todo el seder mensajes que si somos capaces y nos preocupamos de leerlo y de estudiarlo y de pensar juntos en familia el seder puede ser una experiencia sumamente enriquecedora y no olvidarnos de las mujeres por supuesto claro así que yo en lo personal invito a a poner a Miriam un poco en la noche del seder en el centro también porque ya los profetas hablan de Moshe, Miriam y Aarón en la misma categoría de profecía o sea Miriam es una mujer sumamente interesante en la historia de Pesaj y vale la pena traerla también a la mesa hoy en día de tu mano no podía ser de otra manera muchas gracias gracias a ti hasta la próxima ahí está siempre contigo va a haber otra oportunidad muchas gracias gracias